qué tal muy buenas tardes días noches según sea el caso al momento y la hora que usted nos está viendo estamos transmitiendo desde el hotel milagro si usted tiene la oportunidad de venir a esta gran ciudad este gran país que es Lima Perú no, no lo dude de visitar Hotel Milagro en la comunidad de San José III del municipio de Panteló donde el día de hoy se hizo formalmente la presentación del grupo denominado Los Machetes que ustedes pueden apreciar en imágenes el día de hoy se presentaron el día de hoy aquí el grupo de autodefensa se están presentando el día de hoy de manera formal donde hay una conferencia de autodefensa del pueblo que este grupo surge a raíz de la ingobernabilidad que existe en el municipio de Panteló ante el número de personas que han gobernado más el municipio de Panteló el día de hoy presentan formalmente a este grupo de autodefensa del pueblo El Machete aquí en el municipio de Panteló en una conferencia de prensa hace un momento hicieron la presentación formal de este grupo como ustedes pueden apreciar The Municipio de Panteló en la Comisión del vivo Gracias ¡Gracias! 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 ¡La Policía Pinta! ¡La Policía Pinta! ¡A la Policía Pinta! ¡Vamos! ¡Un milagros! ¡A la Policía Pinta! ¡A la Policía Pinta! ¡A la Policía Pinta!